Amable televidente, encantado de estar con todos ustedes. Arrancó el Telematutino 11. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola, Ramón. Muy buenos días. Buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a Telematutino 11 en este martes 24 de agosto. Encantado de estar con ustedes. Muchas informaciones y un invitado muy importante. Nos acompañará el licenciado Alfredo Pacheco Osoria, quien es presidente de la Cámara de Diputados por varias ocasiones. ¿Verdad? Por tercera oportunidad. Y una figura política de la capital, del Cristo Rey, de esa circunscripción muy trascendente, de mucha impronta y de muchos afectos. Y reelecto por unanimidad en la Cámara de Diputados. Ahí está entrando. Fueron toda la bancada. Así es. Entonces, vamos a conocer cómo hay que manejarse para tener esos resultados en breve. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Lógicamente, el debate de hoy es el discurso de Leonel Fernández, ¿sí? Las redes, en los programas de radio, de televisión. Yo diría que fue un discurso equilibrado. Él reconoció una serie de cosas del gobierno que las ha hecho bien. Reconoció la estabilidad macroeconómica, lo que se ha hecho en turismo, la parte de los esfuerzos para la pandemia. Si aquí no hay vacunado más gente, no es por el gobierno, es porque la gente no ha acudido. En parte, bueno, ahí hablan de 10 provincias que todavía no llegan al 50%, pero las vacunas están ahí. Claro, él entonces se enfatizó en tres o cuatro puntos específicos, porque, lógicamente, el papel de un opositor no es elogiar la obra de gobierno, para eso están los funcionarios. Y él se concentró en crecimiento, en la inversión pública, en el empleo de la inflación y la vacunación. Y también la reforma a la conservación. Ahí está, que es el punto más. Ramón, el expresidente de la República y presidente del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, dice que no es necesario modificar la Constitución para que el Ministerio Público sea independiente. Dice que constitucional y legalmente el Ministerio Público en la República Dominicana es independiente. Y sus argumentos se fundamentan en que ya en su artículo 170, nuestra Carta Magna precisa que esa institución goza de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa. Y lo mismo señala el artículo 2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, expresó en su discurso. Este tema, obviamente, que va a traer muchas... Bueno, también él habló de cómo, en su administración, cómo hizo, con cuáles acciones para lograr una administración pública más transparente y más moderna. Obviamente no todo está hecho. Obviamente es una opinión. Pero es su argumento y lo fundamenta bastante bien. Independientemente, porque hay un tema, señores, no nos llamemos a engaños. Yo no sé la forma en que plantea el PRM, por ejemplo, la independencia del Ministerio Público. ¿Quién será que va a escoger el Ministerio Público y cómo sería diferente? Porque la voluntad del Poder Ejecutivo, del Presidente, siempre va a estar presente. Y siempre va a tener un peso específico fundamental. Si hoy tenemos un Ministerio Público, que yo no diría independiente, sino que no es partidista, es por la voluntad del Presidente Abinader. Porque es cierto lo que dice Manuel Fernández, el artículo 170 te dice que el Ministerio Público tiene autonomía presupuestaria, administrativa, funcional, pero nunca la ha tenido presupuestaria. Ningún gobierno aquí le ha dado al Ministerio Público. Y de repente ni la ha tenido ni administrativa ni funcional, pero eso no te lo resuelve una reforma. Pero ni siquiera en este gobierno, recordemos que el Ministerio Público pidió casi 8 mil millones y le dieron 4 mil y pico. Después le aumentaron 1.900 más en el complementario. Entonces, a partir de ahí, una cosa es lo que dice la letra y otra cosa es lo que es en la práctica. Ahora, hasta ahora no se ha dicho quién va a elegir el Ministerio Público. Porque si es el Consejo de la Magistratura, siempre el peso específico del Presidente Trump será, mire, será determinante. Y así ha sido, así fue, así es y así será. Mira, Ramón, y además hay un tema, si es un ejercicio que estamos haciendo, obviamente, si se quiere darle al Ministerio Público más independencia, el gobierno, si tiene esa voluntad, puede hacer ciertamente que tenga esa autonomía funcional. Y que hagan su ejercicio. Y que tengan autonomía presupuestaria. Y hagan su ejercicio y administrativa. Porque la ley está ahí. Entonces vamos a cumplir lo que dice la ley en ese sentido. Y vamos a ver hasta dónde los gobiernos, este y cualquier otro del pasado, pudiera estar metiendo la nariz en áreas que entorpezcan el desarrollo de la transparencia y la independencia del Ministerio Público. Y una de esas cosas, justamente, es la independencia presupuestaria. Ni se cumple la ley, ni se cumple la Constitución de la República en el caso, no solo del Ministerio Público, de cantidad de instituciones, incluso del Estado, del gobierno central, que tienen un presupuesto como porcentaje, bueno, los ayuntamientos, por ejemplo, tienen un 10%, dice la ley. Exacto. ¿Y cuánto le dan? 2 o 3%. Lo del crecimiento es un tema de manejo estadístico. Si usted compara con el año pasado, usted está creciendo. Claro. Ustedes también de comparar con el año 19. Porque si usted crece 7.5 en este año y decreció 6.7 el otro año, realmente usted lo que está creciendo es 0.8. Digo, creciendo 0.8. Es decir, todavía usted lo que ha aumentado un poquitico. Entonces, realmente, quizás en el 22 es cuando nosotros habremos superado y estemos a niveles de crecimiento de antes de la pandemia. Bueno, Ramón, ahí hay dos puntos. Mira, el primero, para ser justo y honesto, es que siempre en las estadísticas económicas se compara de un año a otro. Pero lo que no se ha dicho es la verdad de todo esto. Porque si el año 2020 fue un año perdido para algunos, en muchos aspectos, también lo ha sido para la economía. Entonces, compárame el 19. Para tener una referencia. Es lo lógico. O para ver el panorama más claro y más completo. Porque crea mucha confusión de qué realmente estamos creciendo, en qué porcentaje, pero comparado con qué. Y él aclara que si en el 2019 la economía estaba en equi porcentaje de crecimiento, si entonces tenemos que compararnos como estábamos antes. Porque lo que se ha dicho ahora es que la economía creció un 13.3% y que se hace un pronóstico para final de año de un 7.5. Cualquiera diría, wow, es un crecimiento sin precedentes, maravilloso en medio de una situación de crisis económica mundial, debido a la pandemia. Entonces, estas aclaraciones... Pero tú lo que has hecho es recuperar parte de lo perdido. Y él dice lo siguiente, Ramón. Hablar de recuperación económica, dice Leónel Fernández, significa, en primer término, recuperar esos 10.000 millones de dólares perdidos de nuestra capacidad de producción de riquezas. Claro, eso no se logrará este año. Con vientos a favor, tal vez podría lograrse en el 22, lo más probable. O en el 23. Todavía estamos en una fase embrionaria de recuperación de lo que habíamos alcanzado antes de la pandemia. Y eso, que lo que habíamos alcanzado antes de la pandemia, decía la oposición, hoy gobierno, que estaba muy mal. Es decir, que vamos a ver. Y en cuanto al endeudamiento, la situación es peor todavía, Ramón. Cuéntanos. Bueno, el endeudamiento, yo se lo atribuyo a la pandemia. Claro, el doctor Fernández ofreció la deuda total del Estado. Es decir, él no solamente ofreció la del sector público, no financiero, que vamos a decir del gobierno central, de las instituciones, sino que metió también la deuda del Banco Central. Realmente, la deuda del sector público, y eso lo han reconocido, funcionó el gobierno, es 7.000 y pico millones. Por ahí, 5.000 y pico del Banco Central, por lo cual llega a los 13.000 millones. Pero, vamos a ver el comportamiento del endeudamiento. Pero es su visión, Ramón, porque él dice que en 12 meses, históricamente, este ha sido el gobierno que más se ha endeudado. Y él hace la comparación también en datos de lo que está pasando en América Latina, por ejemplo, y el Caribe, y el endeudamiento que esos países, también con pandemia, han tenido, y la República Dominicana lidera el endeudamiento. Y eso lo habíamos hablado anteriormente. También aquí tenemos más vacunas que muchos de esos países, y se ha gastado mucho en términos hospitalarios. Yo con la parte de la deuda, la cojo con una pinza. Claro, vamos a ver el año que viene, donde ya no tengamos el gasto, el gasto en vacunas, ni tengamos el gasto en enfermos, en fin, etcétera, etcétera. También él refuta el tema de la recuperación de empleos. Dice que es imposible que se hayan recuperado 714.551 empleos de trabajo. Según los datos de la encuesta continua de Fuerza de Trabajo, en la pandemia se perdieron 470.000 empleos. Entonces, él dice que si se ha recuperado esa cantidad, 700 y pico de mil, eso quiere decir que además de lo que se perdieron en la pandemia, tendrían que haber creado, Ramón, adicionalmente, 245.056 empleos adicionales. Son datos y es la visión de Leonel Fernández que es un estadista que conoce bien la economía, que fue presidente, que no va a decir, no va a hacer una declaración alegre a los tres minutos después del discurso, sino que va a analizar y eso fue lo que él hizo. Habrá que ver... Mira, la encuesta continua de trabajo la levanta el Banco Central e incluye el empleo formal y el informal. En el segundo trimestre del 2020, y eso lo dice el informe último, el pico de pérdida de empleo fue 410.367. Ahora, en la encuesta que todavía está a marzo, no tenemos la de junio, son 192.000. Así que se ha disminuido prácticamente a la mitad el desempleo, pero a marzo todavía quedaban 192.000 desempleados entre formales e informales, porque si usted lo trabaja con la teoría de la seguridad social, no le cuadran los números. De cualquier manera, este va a ser un discurso de debate. De debate. De muchos días de debate y yo pienso que ese es el objetivo del doctor Leonel Fernández si tú haces como el líder de la oposición. Indudablemente. Vamos a ver las reacciones. Claro que esto hay que cogerlo con pinza y analizar cada una de esas informaciones. En las reformas constitucionales el presidente Fernández va a tener que ir a fin porque yo siento que hay una parte de la población que está cautivada con la idea de un ministerio público independiente por los resultados que hemos tenido ahora. Pero habría que ver cómo se materializa ese ministerio público. Pero si está bien como está, Ramón. Mucha gente también diría pero si está bien como está y el tema es de la autonomía presupuestaria administrativa y de qué más es y funcional bueno habrá que ver aunque yo te voy a decir una cosa la gente lo que quiere es tener bienestar y que los precios bajen eso es lo primero. No, 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 mira hay que estar claro en una cosa mira yo felicito a Binader porque las reformas institucionales son muy buenas ahora eso no da retorno político lo que da retorno político son los bajos precios es la creación de empleo ese tipo de cosas y a la gente no le preocupa mucho fíjense que en muchos casos la corrupción aparece en el puesto cuerpo alto y yo te voy a decir una cosa como decimos una cosa decimos otra el presidente está empeñado y está recorriendo el país está escuchando está terminando obras y tiene una maquinaria que realmente está trabajando para producir esos cambios el reto es que esos cambios se produzcan y que la gente lo pueda sentir el tema es que los productos busque el gobierno la manera de ver cuál es la dinámica porque según otros datos vamos a decir que lo de Leonel Fernández pueda ser interesado pero también hay noticias internacionales Ramón que tú comparas el nivel de inflación y de aumento de los precios han aumentado el tema es que el porcentaje que ha aumentado aquí es muy superior a otros países con similar economía a la nuestra entonces ese puntito porque a la gente donde le da maduro es en el bolsillo lo otro claro que un ministerio público claro que transparencia claro que enfrentamiento de la corrupción que mejora de la policía esto pero la gente quiere obra quiere comida más barata y quiere empleos y cuando eso se traduzca que yo pienso que el gobierno está trabajando en eso entonces si podremos hablar de resultados sólidos me representa convocado para el lunes 30 justamente tú mencionaste alguna de las reformas son 12 reformas así es ojalá que salga bien porque es muy ambicioso y hay una que es la más importante que es la reforma fiscal de esa dependen todas la reforma de la policía y la seguridad dependen de que haya dinero hasta la transparencia depende de que haya dinero entonces bueno eso el diálogo Ramón vamos a ver cómo comienza ese diálogo no y cómo abordan tema a tema y cuál es la propuesta porque definitivamente tiene que haber una propuesta si tú te sientas debatido una reforma fiscal sin que haya uno, dos o tres borradores no hay manera de llegar a un punto pero hay un borrador porque ya lo han anunciado los principales funcionarios del gobierno de que desde hace meses se está trabajando en ese borrador es decir ellos no van a ir con las manos vacías van a presentar algo que a partir de ahí bueno se comenzará a discutir y hay varias propuestas está la propuesta de Cres hay varias propuestas pero por ejemplo dice la reforma eléctrica pero hubo un pacto eléctrico no entiendo lo de la reforma que no se ha sentido en nada no de hecho ni ha bajado la tarifa ni ha bajado el subsidio que son los principales medidores ni se han reducido las pérdidas esos son los tres puntos ¿verdad? a considerar además como la diversificación de la matriz energética en el país por lo menos la fuerza del pueblo dice que va a participar en el diálogo yo espero que también el PLD hoy responda que sí que va a participar por lo menos asentarse a ver si llegan a un acuerdo en alguna de esas reformas tienen que llegar por otro lado ayer hubo un acto muy bonito en el Congreso y merecido merecidísimo un reconocimiento a la doctora Milagros Ortiz Bosch que es un ejemplo de persona que ha pasado por el Estado no se ha enriquecido y ha sido una ferviente trabajadora a favor de la democracia del año 1963 sus palabras de sencillez lo dicen todos y lo refleja así la prensa así que felicitamos al presidente del Senado al presidente de la Cámara de Diputados que estaban ahí y al presidente de la República y la vicepresidenta que también la acompañaron y sí al senador Alexi Victoria Yep que fue el que propuso ese reconocimiento no porque sea tuyo sino el senador de tu provincia no él es de la provincia María Trinidad Sánchez ah perdón no María Trinidad Sánchez sí un abrazo él fue el de la propuesta un abrazo con toda mi corazón y con toda mi alma desde aquí a doña Milagros Ortiz y a su familia a Juan Basanta a su hijo a sus nietos a todos mi admiración eterna y finalmente quiero mostrar una imagen porque no tenemos mucho tiempo de lo que está pasando en Haití con el tema de las ayudas el saqueo las carreteras que no permiten llegar los alimentos las bandas en fin Ramón yo no sé cómo va a terminar eso tú recomendaste tirarlo del aire pero si lo tiran del aire es la garata con puño oye pero que así que está ocurriendo oye oye lo que dice el periódico El País dice que más de medio millón de personas se han quedado sin nada y la demora de reparto oigan esto de agua alimentos carpas y todo tipo de enseres aviva el fantasma del siglo del 2010 y yo diría que es peor mira un camión con ayuda humanitaria de la organización irlandesa Concern está parado a la orilla del río de la comunidad de Maniche en las montañas del departamento sur de Haití mientras oigan esto una turba desvalija su interior dámelo dámelo maldito dice la crónica le grita un hombre a otro que se disputa un toldo doblado que finalmente consigue llevarse y varios jóvenes subidos en el vehículo tú sabes lo que hicieron Ramón lanzaron todos los enseres de su interior papel higiénico con presas cepillos jabón colchas y toldos para protegerse de la lluvia y del calor los conductores impotentes se limitan a esperar que el saqueo acabe en su cabina para después cerrar las puertas y seguir su camino ese es el dramático panorama tuvieron suerte que no los mataron yo no entiendo Ramón como 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 Haití va a superar esto muy difícil es que no hay gobierno no hay autoridad señores nos vamos a comerciales no se pierdan la entrevista con el presidente de la cámara de diputados el licenciado Alfredo Pacheco Osorio